Buenas gente y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Mountain Blade Banelord Cuasi Vanilla, recordad que estamos jugando al Mountain Blade Banelord de base Con el mod Character Manager que nos permite, entre otras cosas, modificar nombres y situación familiar de compañeros Además de, por ejemplo, otra cosa que hicimos durante la serie hasta ahora, modificar estadísticas Y hablando de modificación de estadísticas, teníamos 4 puntos en social y me lo he puesto a 10 Vale, quiero ver la liderazgo, podría haberme subido todos los puntos de liderazgo, pero así no me mola jugar Lo que he hecho es aumentar el social para poder seguir generando la experiencia que estamos generando Y que no iba a ningún sitio, que se siga generando, a ver si llegamos aquí Límite de aprendizaje, hostia, límite, como estoy Líder Supremo, que te da más 1 de tamaño de grupo por cada punto de liderazgo por encima de 2.50 2.50 es este No, perdón, este es 2.75 Vale, me callo, me cierro la boca, vale Literalmente, aquí por ejemplo te dan otros más 10 De límite de tamaño de grupo O puedes escoger también más un acompañante Sabéis a por cuál vamos a ir Para tener la mayor cantidad posible de tropas Vale, dicho esto Y antes de empezar nada, vamos con las votaciones Os dejé 2 votaciones, concretamente en el episodio anterior Escoger nuevo nombre para la esposa de Mentolado Y os di la opción de Lara o de Alice Y después de 61 votos y un 69%, o sea una amplia mayoría Lara es la nueva esposa de Mentolado, vale Nos dejaba aquí también Changorila, Lolamento o Azulado Azulado me gusta como nombre, me lo voy a apuntar para próximas votaciones Pero Lolamento ya está aquí, vale, Lolamento ya existe como personaje Así que no... Me quedo con Azulado Y nuevo nombre para compañeros Di para escoger entre Zacarías Flores del Campo o Makoki Y después de 63 votos Un 83%, aplastante mayoría Tenemos a Zacarías Flores del Campo Bien, dicho esto 57% de vida Acabábamos de tomar Sivir De hecho, propietario de Sivir Por supuesto, yo Ahí estamos Aquí no se admiten discusiones La democracia de Calradia Vale, esto lo quitamos No quiero no sé qué Sí, no sé cuánto Y obtuvimos el rasgo generoso Y me trae aquí Aquí, vale, rasgos Bueno, igual ya han desaparecido directamente Porque ya sabéis cómo funciona el tema de los rasgos Va de aquella manera Entonces, 463 Y estos vienen a Sivir Para sitiar Hombre, pues mira Si venís para sitiar ¿Qué me traen? Casi todo infantería Lo mismo podemos combatir 65 Lo mismo podemos combatir Aquí, en las planicies Reclutamos a todos Los que hay que reclutar Necesitamos carne de cañón Y vamos a probar Vamos a probar Tengo el 60% de vida O sea, tampoco son las mejores Historias, ¿no? Pero bueno Ellos intentan retirarse Por algo será Hay que presionar Ya sabéis Tenemos que presionar A esta gente Hasta que Supliquen por su vida Joder, qué bien Nieve Árboles Y aún por encima Pasos estrechos Magnífico Madre mía Pero esto es Esto es una caja de muerte Mirad No hay por dónde escapar Bueno, nosotros sí Tenemos margen Para atrás De hecho Vamos a aprovechar Ese margen Poner a estos aquí A estos aquí Y la infantería Aquí Con la caballería ¿Tengo dos? No, no, no Vale Infantería Caballería Los arqueros Al frente Bueno, los arqueros Ahí al lado Y estos al frente Vale Bien Que se abran un poco Para que todo el mundo Tenga margen de disparo Solo pueden avanzar Hacia aquí Así que No debería de haber problema Vale Táctica Aquí La táctica Utilizar a los muchachos Para tocarles los cojones Y cuando quieran Que carguen Podemos ir viendo comentarios A ver si no me despisto Y no nos arrollan El compañero Stag Nos comentaba Y la nieve Se tiñe de rojo El compañero Pablo Comentaba Tremendo episodio Y si Es verdad Para enviar tropas Y que sea efectivo Tácticas Debe estar alto Se refiere a Autoresolver Vale Por algo hay una rama De tácticas No es que funcione mal De por sí Sino que tienes que Mejorar esa habilidad Para empezar a sacarle partido O ahorrarte combates ¿No? El compañero Milton Comenta Hasta la cocina Con los esturbianos Y Anita Comenta Dos momentos Uff Cara de Sabrosona Tremendos flechazos A los aliados Eh pillo A ver Yo no entiendo Como estando quieto Con tiempo para apuntar Y todo Le pegas a los aliados Pero yendo a caballo 250 kilómetros Por hora Le pegas un flechazo A otro En caballo Si ¿Por qué ¿Por qué acierto 250 kilómetros Por hora Headshots Tres o cuatro Seguidos Y luego apuntando Le doy a un aliado Se llama Aleatoriedad Mecánicas de aleatoriedad Es una feature del juego Es una característica Del Vanellor No me pasa a mi solo Le pasa a todos Imagina Ir a esa velocidad Con el caballo Y en vez de un hachazo Llevarse un mazazo De guerra Tremendo Es que La mecánica del juego En sí Te da más daño Cuanta más velocidad Vayas a caballo Si ya la maza Da hace daño Efectivamente Le sumas la velocidad De movimiento Del caballo Y eso tiene que ser Vamos Demoledor Esta gente Me está tocando Los cojones ¿Qué cojones pasa? A ver Mirad para adelante Elfo comenta también Matas más con el caballo Que con el arco Efectivamente Bienvenido a mi mundo Y Motosierra comenta PC nueva Se viene Mountain Blade Nova Etas Consejos para empezar Para los que estéis perdidos Mountain Blade Nova Etas Es un mod Del Mountain Blade Warband El juego anterior Al Vanellor El anterior El 1 Bueno el 1 Sería el 1 El 1 realmente Es el Mountain Blade Luego viene el Mountain Blade Warband Tenéis todo en el canal Por si os interesa Que le jugué varias series Y una de ellas Fue el mod Nova Etas Me pedía consejos Para empezar Mi consejo único es Si instala el Warband Y píllate el Vanellor Nada Estos son arqueros Y van a estar dando Por mucho Nada Perfecto De nada Nada Cargado Por cierto No lo comenté Pero cambié el casco En esta última ciudad Ahora entre capítulos Me pillé este casco Que tenía un puntito Más de Un puntito Más de Armaduras Ya está Ya está Ya está A ver si les hemos tocado Los cojones Lo suficiente Para que reaccionen Solo era provocarlos Vale Esto era solo una provocación Vale Al menos Hemos provocado A su caballería Algo Algo hemos sacado En claro Aquí Y ahora vienen A la trampa Recordad Aquí el tema es Nos cargamos Con su caballería Y por lo general Cargan con su batería ¿Veis? Ahí está Literalmente Prácticamente Se han quedado Sin caballería Porque queda El tonto este Si no te doy a ti Le doy al caballo Vale Viene la masa De infantería Vale Otro pie Se acabó La caballería Podéis juzgar Mis métodos Pero no Mis resultados Vale Y los comentarios Eran hasta ahí Y volviendo al tema Yo sé que hay mucho Fan de Warband En el canal De hecho Mucha gente Aún me comentó Durante Mucho tiempo Después de empezar A usar A subir El Mountain Blade Bannelord Que estaban deseando Que volviese a Warband No voy a volver a Warband Vale No voy a volver a Warband Warband estaba bien Para su tiempo Con ordenadores De su tiempo Pero ya tengo Una buena máquina Joder Tengo la mejor máquina Que he podido pillar Con dinero Después de mucho tiempo De trabajo y ahorro Eso sí A mí me lo han regalado Vale Pero parece Como que pica Muchas veces Me gusta hablar Mucho del tema Porque parece Como que pica ¿No? En plan Un ordenador Bueno No se tiene Yo tengo Lo que he podido pagar Con mi trabajo Vale Y dicho esto Warband Estaba bien Pero Bannelord Aquí estáis viendo Exactamente ¿Qué? Estamos viendo El doble o el triple De unidades Que podía mover el Warband Sin despeinarse Sin despeinarse El sistema de combate Del Warband Para su tiempo Insisto Estaba muy bien Pero el motor de combate De aquí funciona Bastante mejor Para mí Los mods del Warband Están mucho mejores También tiene mucho más Tiempo de desarrollo Aquí El Warband Lleva años El Bannelord Ahora ya llevamos Cuantos también Pero hay muchos más El Warband Es verdad Muchos de los mejores mods En lo que a mecánicas Y todo lo que quieras Sí Están en el Warband Ahí os lo tomo Todavía hay mods del Warband Que no les hacen sombra Ningún mod del Bannelord Sí Pero dadle tiempo Al Bannelord Porque van a Van a mejorar Y muchísimo Dicho esto Carga general Ya Quiero decir Aquí ya está Todo el pescado venido Si me vienen Con esta Porrayita ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Casi me carga uno de los nervios ¡Míralo, míralo, míralo! Habéis escuchado todos La carga general ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y me he quedado sin su padre Buena batalla, eh, buena batalla Pero estas no son las tropas Estas no son las tropas del principio de la campaña Cuando empezamos Y vienen con sus hélices Esto ya es tropilla reclutada al formayor Esto ya es ir a un pueblo Y decirle Dame a la mitad De tus habitantes Que nos vamos a la guerra Vale Y a ver Hemos perdido a 14 Pero recordad La verdad es que tengo muchísimos reclutas ¡Ay! Y en cuanto a prisioneros A ver Bueno, es que tampoco tengo mucho sitio No tengo mucho sitio, la verdad Al menos eran buenos Bueno Efectivos arqueros, ¿no? No, campesino no, por favor Campesino no Que es lo peor que hay Guardias de caravana Y guardias de caravana Veteranos Para dejarlos como guarnición Básicamente A ver Más hacheros Nunca tenemos suficientes Guerreros y soldados, vale Hacheros Esturguianos pesados Si los reclutamos Si los reclutamos ya Pues mejor que mejor Los Skolder Broda ¿Qué tal? ¿Qué tal los Skolder Broda? Es que a ver ¿Qué tal los Skolder Broda? Un tío que va Ahí A pecho descubierto En medio de la nieve ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a querer ¿Cómo no vas a querer a esta gente? Vamos a probarlos Los Skolder Broda Van a ser prisioneros De élite para mí Prisioneros a reclutar Digamos Vale Vamos a marcarlos ya Los guerreros Skolder Broda Y los veteranos A ver su árbol Recluta Skolder Guerrero Skolder Broda Y veterano Skolder Broda Estaría guapísimo Que el veterano fuese este Vale Los veteranos Skolder Broda Por lo que veo Tienen arrojadizas Y hacha Así que A mí me sirven Habrá que probarlos A ver qué tal Por cierto Hace tiempo que no miro Hace tiempo que no miro Entre mis tropas Pero sigo teniendo Ah bueno Claro Recluté ya blandianos Nada nada Entiendo que El blandiano de élite Ya murió hace tiempo ¿Verdad? Sí Efectivamente Efectivamente Bueno ahora Reclútame los que puedas Y me vas a dar Bueno lo de siempre Recursos Caballos Y esta mierda Y ya estamos al máximo Hay que dejar peso Tenemos muchísima mierda encima Dicho esto Vamos a Sivir Vamos a dejar ahí A estos tíos de guarnición Hacemos un tratado de paz Con Sturguianos No Nuestras fronteras Están lejos De las del enemigo Es muy complejo Proseguir esta guerra Cállate la boca Cállate la boca Chalia Por favor Por favor Cada vez que abre la boca Sube el pan Están demasiado lejos Dice La hija de puta Y no hacen nada Por la guerra Tenemos 39 nobles A ver ¿A cuántos salen Los nobles aquí? 107.000 Me gasté 200 En el casco Así que vamos a volver A hacerlo Vale Me gasté 200 En el casco Que oye Es dinero No A mí no me llueve El dinero de los árboles De hecho Vamos a mirar Un momento Armadura pesada 5021 Cuidado Que no es mala armadura Tampoco Se la puedo equipar A alguien Mira 5021 7 Esta es bastante buena También Todos Al menos los primeros Tienen buena armadura 5021 7 Es bastante mejor Que la que tiene Zenobia Pues mira Pum Ahí la llevas Y esta es mejor Que la que tenía este Es que son todo ventajas 238 Va Pues mira 238 Nos vamos a la fortaleza Al calabozo Y hacemos esto Unas cuantas veces Esto no es mod Eh gente Para el que me esté viendo Esto no es mod Esto es contenido base Si la ciudad En la que dejas A los nobles prisioneros Es tuya Puedes abusar De este sistema Lo que quieras Y más Literalmente No penséis Que es un bug Es una estafa Directamente Estás estafando A sus familias Le estás diciendo Me pagas o lo mato Te pagan Me pagas o lo mato Te pagan Y así hasta el infinito Vale Vamos a llevarles La guerra Ahora si A su A su terreno Vamos con el castillo De Takor Y luego Valgar Y ahí podríamos Dejar Míralos Si ahí vienen Si es que no Ah no he dejado Joder como estoy Tío No he dejado Ni la mierda Ni la guarnición Que quería dejar Espera Espera He subido En liderazgo Claro Vale Más 5 de moral A la batalla Las tropas Al inicio de la batalla Las tropas que son De tu misma cultura 100% de moral Cuando matas a un enemigo En batalla A ver Voy a matar Bastantes enemigos En plan Aunque sea con el arco Sabéis lo que os digo A la reserva Venga A la reserva Dejamos aquí Absolutamente todo Y estandartes Y mierdas Y animales Y necesito Mil y pico de comida No No necesito tantas Tío Ni pescado No necesito tanto Un poquito de cada Y algo de carne Y ya Mil y pico Me sirve Me sirve Gestionamos guarnición Guarnición ¿Qué guarnición queremos? Pues está claro Que el lancero Esturriano pesado Sí Hay que bloquear a ese Para que no me lo quiten ¿Dónde está? París Campeones Guardias de caravana Y ahí Y ahí vale Perfecto Bueno Perfecto no Porque ya que estoy Reclutamos tropas Y ya vamos a parar En Radakmet Que para eso También los hemos salvado De que los saquearan Y reclutamos Más tropas Ala Andando Andando Al campo De batalla 33 ascensos Ni tan mal Lacheros Laceros Estos no hay duda Y ahí se viene Esta gente A ver Vale Entiendo que quieren Asaltar Sivir Para recuperar La ciudad Y liberar A toda su facción Que está ahí atrapada Madre mía No me lo creo ¿Quién viene ahí? Un noble aliado Apuntadlo Apuntadlo Porque esto no se ve Todos los días Han sacado el culo Han movido Su gordo y horondo culo De su puta silla De nobles Para venir A ayudar En batalla Primera vez Sí señor Habrá que hacerles La misma táctica Espérate Si hay que hacer La misma táctica Directamente Prefiero cargar ya Y cuando se calienten Nos retiramos Venga Y murió de escudos Vale Perfecto ¿Y dónde están Los de caballería? Los de caballería Aquí preparados También Todavía tenemos Un grupo Bastante numeroso De Faris De Faris De élite De los Aserai Con sus armaduras Doradas Y acostumbrados A un clima cálido Y ahora los metemos Aquí de cabeza En el frío Si no soy El mejor líder Militar Que habéis visto Yo ya no sé Claro Cometen el error De ver Trasqueros a caballo Y deciden Cargar Cuerpo a cuerpo Tienen hachas Legendarias El que no Cientemente Sabes lo que os digo Vale Ya nos podemos retirar Este andaba despistado Vale Creo que ya hemos conseguido Animarnos Si Ya nos hemos conseguido Animar Hostia Pero mira La formación De muro de escudo Bueno Cuando nos dejen Aquí Los muchachos Guapísimo Ya vamos Consiguiendo Un buen grupo Y aprovechan Para lanzar Las sacas Arrojalizas Maravilloso Vale Soltamos A la caballería Muro de escudo Contra muro de escudo Nada La caballería No tiene nada que hacer Los del muro de escudo Los frenan Y la caballería Los revienta Con la espada Espero que ya Podemos deshacer Formaciones Y cargar libremente Mira esta masacre Tío Los arqueros Que no saben La que se le tiene Encima Venga A subir la moral Vale Listo Listo Podemos ahora Tranquilamente Ir a quitaros Las propiedades O vais a estar Tocando Los cojones Pregunto Pregunto Categoría Venga Lanceros Esturguianos Pesados Hacheros Hacheros Pesados Me voy a quedar Ningún Skolder Broda Por ahí Por lo que veo Listo A tomar por culo Guerreros Esturguianos De estos Hacheros Y lanceros Y no se ha muerto Nadie Así que Vale Y me vas a dar esto Me vas a dar esto Y me vas a dar esto Y espérate Porque claro Ahora al renunciar A toda esa experiencia Más guerreros Más soldados Más hacheros El muro de escudos No para de crecer Venga Castillo Vamos a por ellos Tenemos a estos aquí No van a hacer una puta mierda Si les viene cualquier pintamona Se los lleva por delante Pero al menos están aquí Para asustar Ni que sea Para que digan Eh no Cuidado Hay tropas enemigas Ejército de beta ¿Dónde vas beta? Beta se va a encontrar Un problema Realmente Ni se os ocurra Ni se os ocurra Hijos de puta Pues nada Nada Su ejército En el castillo De Tacor ¿No? Ya estaría Tengo Tengo Provisiones Ellos no Que pasa que Podrían reunir Otro ejército Entre que nosotros Hacemos esto Por cierto Hay que mirar Como esta esmeralda Del tema este Pero creo que ya La había subido Lo que pasa es que Creo que fue Fuera de cámara Esmeralda Aquí está En ingeniería 226 Ya tiene Lo de 20% De velocidad De preparación De campamentos De asedio Vale Falta este Falta este Y lo irá pillando Acabamos de obtener El rasgo generoso Por la puta cara Me acaban de ofrecer Una oferta de rescate Por Ragnar Va a ser que no Tremendo nombre Pero va a ser que no Veo mucho noble Dirigiéndose a mis tierras Mucho noble Dirigiéndose a mis tierras Y no me gusta Vale Un momento Ahora vamos a poner Ahí está Dónde 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 No nos va a quedar Más remedio Que meternos A Opinión Vale Vale La que más jodida Este Y la vamos a cambiar Por catapultas De fuego Por ir mejorándole La habilidad A nuestra muchacha A Esmeralda Más que nada Por eso Y por haber Que hacen Estas catapultas Realmente Declarar la guerra Contra el imperio occidental Pero me queréis dejar Por favor Por favor Garios sigue Garios nunca se acaba El garios No se morirá nunca El puto garios No se morirá nunca Nada Reducirle gente Destruyéndole catapultas Es una pérdida De tiempo Vamos a esperar A que se haga de día Y vamos a asaltar Porque si no Nos podemos morir De asco Aquí De hecho Mira Podemos morir De asco Bueno Me voy a quedar quieto Me voy a quedar quieto Vamos a liderar Un asalto Tenemos Insisto Catapultas De fuego Esto puede también Hacer fuego De amigo Podría darse El caso De que Tuviésemos Fuego Amigo Yo no digo Nada Pero lo digo Todo Si tenéis Armas arrojadizas Usad Armas arrojadizas Por favor Cuidado 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 Con el perro Vale Voy a tener que subir Por esa escalera Si quiero acceder A la puerta La verdad Vale Cuidado 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 Vale Ya lo pillo No me lo vais a poner fácil Ya lo pillo Ya lo pillo Me la voy a jugar Es que sabéis que Si conseguimos Abrir esa puerta Ya sabéis que Si conseguimos Abrir esa puerta Vamos a permitir Que se Las masas De enemigos Intenten Cubrir la puerta Y le vamos a ganar Un tiempo precioso A nuestros hombres Eh Problema No tengo ni puta idea De como se llega a la puerta La puerta está ahí Vale Hay que subir Quizás Quizás hay que subir Por aquí Es posible Es posible ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Me cago en Dios ¿Quién está en las catapultas? La madre que los parió Batanianos Batanianos Chst Tú eres bataniano La madre que me parió Tío Yo intentando Hacerlo Por el bien del equipo Ya Vamos a perder Cargar partida Hacía tiempo Hacía tiempo Que no se cargaba Una partida Aquí tío Hacía tiempo Hacía tiempo Y todo Tras otra traición Y esta vez No hay Bueno a ver Aquí todos sabemos Lo que hay Aquí todos sabemos Lo que hay Me han dado Tropas regulares Pero sabemos Quién está detrás De esas tropas regulares Ah Ahora sí No Espera Espera Hijos de puta Batalla nocturna Como tiene que ser Como tiene que ser Carga general Carga general Los superamos en número Y los vamos a arrollar Pues todos sabemos Que ese golpe de catapulta Es una trama Hurdida por El perro El perro quiere Quiere relevarme al man ¡Vamos! 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 Tío, me despistaba Digo yo, pero si este es de los míos Por el escudo Por el puto escudo Vale, unos cuantos prisioneros más Ah, sí Acheros esturguianos pesados Vale Y batanianos también Eh, eh, para, para Ahí he pillado gente de más No quería tanta Los barjacks, fuera Fuera, fuera, fuera Mejoras Dique sí Y reclutas Acheros pesados Todos los que quieran Los Skolderbroda también Necesito dos más Los Faris Ala Sí, no se preocupen ¿Y de esto qué? Con lo cual, más experiencia Bien Ahora sí Castillo de Takar Ahora sí Echamos muro Y para adentro Sin tonterías 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 las justas Echamos el muro Para abajo Y vamos a por Valgarat A mí no me tocan Las pelotas O sí O sí Me van a evitar De verdad Tienen mil doscientas Personas Y van a tener Las putísimas pelotas De evitarme Que sí, hostia Mil doscientos sesenta Anda que no les hemos Dado tiempo A estos hijos de puta Para buscar refuerzos Bien Bien Señores Llega el momento En el que hay que meter Toda la carne En el asador Y ha llegado el momento Vamos a colocar Lo mejor que podamos A nuestros arqueros Espera Podemos poner a estos En una línea No tengo infantería suficiente En verdad Pero Alguien tiene que hacer De muro Señores Seréis nuestro muro Bueno Yo son veteranos Todos al menos Y el grupo 4 Bueno El grupo 4 Mierda 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 Me he equivocado Me he equivocado No, los pibes aquí delante Por favor Vale Y Y Y El grupo 4 Ahí Preparados Para lo que sea Que Que les mandemos Para proteger El flanco También Que coño Los rompelineas No fallan Vamos a subir Un poco La moral Que no va a venir mal Vale Grupo 1 Carga ya Grupo 4 Carga ya Vale Mucha tropa de él Y te veo aquí Ahí está Fijáis La caballería Nos gana Un tiempo Extra A tomar por culo La formación La taniana Hacen lo que pueden Y nos ganan Un tiempo En frente Para que no nos recuerden Pero Pero eso Ahora van a intentar Reagruparse Por su recuerdo No Van a por mi Infantería Oh Dios mío Resistir Ya han sobrevivido Batalíanos A esta Carga Pero Mirad Como poco a poco Cada vez que cargan Han distribuido Y la infantería Como frutos leones Aquí abandando Joder Es que nos acabamos De cepillar Una línea De infantería Y vienen otros 400 hombres Por ahí atrás Vale Venga Formación otra vez Dejemos que ellos Se reagrupen Y hagamos lo mismo Eran pocos Pero tienen más pelotas Estos pocos Que todo el ejército Esturgeano Vale Ahora ya solo cuentan Con infantería Sé que os he pedido Mucho Y aún así Os voy a pedir Un poco más Carga general Carga general El que no tenga flechas Que agarre Ese espadón O hacha Ya no me acuerdo Lo que llevan El arma a dos manos Y de frente Vale Vale De hecho Todos ya Ya los hemos hecho Resistir mucho Ahora que se cobren Su venganza Que comience La picadora De carne Sus tropas De élite Ya han caído Y ahora queda Una poca mierda Pero en serio Nadie va a venir A cargar a él Todo lo tengo Que hacer Mira ese Intentando cambiar La trayectoria En plan No te vas a salvar Y lo más importante No han venido Mis refuerzos Todavía Pensar que para la mayoría De esta gente Esta es su primera batalla Una Las El Cuatro Nada O La Es Cuatro Qué Cuatro 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin comentarios No voy a pillar prisioneros Porque ya estamos a tope Bueno, espérate Antes de hablar Los hacheros sí Los hacheros me están gustando Hay que decirlo Me están gustando De hecho Voy a poder reclutar Alguno que otro Bueno, batanianos Porque han muerto Muchísimos batanianos Bien Podemos ahora ¿Qué les parece? Si ahora Podemos hacernos De una puta vez Con el castillo este De los cojones ¿Qué nos parece? Bien Ya habéis ganado Demasiado tiempo Me parece a mí Al menos Me gustaría terminar El episodio Habiendo capturado Uno de los dos objetivos Que me puse para hoy No me quejo Hemos tenido buenas batallas Y ha habido muchas masacres Y hemos reducido el paro En el gobierno esturguiano Cuidado Que no tomen Que no tomen nota Los del gobierno actual Hay que tener cuidado Con esta gente Como pillen ideas No sé quién es el líder Ahora de la facción ¿Quién es el líder? De la facción A ver Espera un momento ¿Quién eres tú? Ravangard Ojo que Ravang Raganbad No venda esta derrota Como Un éxito Económico Al reducir El paro O sea Ahora no hay gente desocupada Ya no hay gente desocupada En Sturgia Están todos muertos Bien Tremendo máquina Y tienen 3 Bueno 3,14 Vamos a entrar Como una apisonadora Y aparte son milicia En su mayoría Vamos a entrar Pero como una puta apisonadora De hecho Ala Pa' adentro Pa' adentro Ni arcos Ni hostias Carga general Ahí está Mandobles a dos manos Y de cabeza Quiere una auténtica masacre Aquí Ya os hablo yo sitio Ya os hablo yo sitio Todavía me quedo La duda De como cojones Llegar A las puertas De como cojones Y ahora esperad Porque tarde o temprano Alguien va a querer cerrar esta puerta Lo he dicho antes de tiempo Nadie Vale Me ha despistado lo suficiente Para que se puedan retirar Míralos No les ha parecido importante Cerrar la puerta Creo que tenían otras cosas En las que preocuparse Pero baja Han sido equiparse El arma Y han dicho Ahora sí Ahora es el momento Por categoría Por favor Batanianos también Venga Que no Muy bien Muy bien Y equipo Pues lo de siempre Esto Esto Y esto Que no incluyen la experiencia Y el resto Para experiencia Tenemos piedad Sádico Por tener En fin Es que Vuelvo a insistir No A estas alturas Nadie duda De que este sistema Va un poco regular No es una sorpresa Para nadie Me refiero Pues castillo de Takar Que le vamos a dar A alguien ¿A quién? Pues Reino Clanes Trece feudos Los psicodélicos Diez Los angelicales Pues le toca dar A los angelicales Vamos a dárselo rápido Hacemos algo de tiempo Ejército Vamos No los podemos A ver Viajando hacia Takor Para saltar Vale Pues yo voy a hacer Como que me voy Yo hago como que me voy Vale Bueno Vamos a irnos No tengo ningún tipo De interés Takor A los angelicales Habíamos dicho Me hago así El loco Un poco Ahora empiezo a bordear Estratégicamente Y cuando menos Se lo esperen Zasca Vamos a terminar El episodio Machacando A la fuerza De incursión Enviada Por el propio líder Rabangate Bueno Pues va a ser Un prisionero De élite ¿Dónde vas Máquina? Se dejó El gas abierto Otro que se dejó El gas abierto De cabeza Bien Grupo 1 Se carga Grupo 4 Se carga Ya solamente la caballería Va a meter unas buenas hostias Vale He simplemente dejado Que la caballería Coja algo de ventaja Para que no se anden atascando Y vayan todos de una Y ahora infantería Y arqueros Esto va a ser devastador Dos Enciendo Red y Más ¡Gracias! Compas Perdón Todas Toda decide as Bandolero, acabo de cargarme un bandolero El Rabangat vaciando las carnes Me suena Me suena, me quiere sonar Y ahora lluvia de hachas Ahora llegan, lluvia de hachas De patanianas De patanianas Hay que proteger al del estandarte Madre mía, su caída será vendada Listo, listo Vale Prisioneros, categoría Esto si Me gusta porque son infantería pesada De escudo y además tienen arrojadizas Los lanceros No tienen arrojadizas De hecho tenemos un grupo ya bastante decente Bueno, hay veteranos Skolder Broda, eh También tienen arrojadizas Pero me refiero Ya tenemos Sesenta y cinco Seis, siete, ocho Sesenta y ocho Cerca de setenta Acheros esturguianos pesados Que van a hacer las delicias Del que más y del que menos Vale Prisioneros Vamos a quedarnos con estos también Bueno, no, con estos no me los voy a quedar Que no los quiero Pillamos todo lo que podamos Esto, esto y esto Ascendemos aquí en toque Y habría que ir a Sivir A dejar mierda Pero vamos a dejarlo cerca de Valgard ¿Por qué? Porque no quiero Soltarles el pie de la garganta Ni tres segundos Ya veis lo que pasa Cuando les dais tiempo Para organizarse Se plantan aquí Con un ejército De mil y pico hombres No No funciona así Vale Valgard es nuestro último objetivo Lo voy a dejar ya Para el episodio anterior En el episodio Hostia Lo voy a dejar Para el episodio anterior No para el próximo Cuidado, eh Vamos a viajar en el tiempo Lo vamos a dejar Para el próximo episodio Justo aquí ¿Y qué vamos a hacer En el próximo episodio? Pues hacernos Con la ciudad de Valgard Proponerles la paz Bueno Afirmar la paz Con Sturgia Que respiren tranquilos Digamos Y provocar la guerra Declararle la guerra A los Aserai El tiempo justo Para arrebatarles Barnovapol Y volver a declararles La paz Que vuelvan a A pudrirse en Cuyaz En el otro extremo Del mapa Y que dejen este territorio Bajo mi mando O sea Ya el próximo episodio Deberíamos poder asegurar La península Salvo sorpresas Y poder centrar Nuestra atención En empezar A empujar A los imperiales Hay que empezar A sacarse A los imperiales De aquí Marcar una frontera Clara Y empezar a empujar Pero yo creo Que podríamos unir Nuestro borde Con este borde Por aquí Saneopa Lícaro Saneopa y Lícaron Básicamente Ir Un trocito por aquí Hacemos la paz Atacamos desde otro lado Hacemos la paz Y más o menos Quiero hacer Una frontera Sólida No Imaginaos Asegurar ahora Estas propiedades Y que me quede aquí Un castillo de mierda De otra facción Cuando pasen estas cosas Declararemos la guerra Para asegurar eso Y volveremos a hacer la paz Para ir Asegurando Que no quede mierda Dentro de nuestras fronteras Entiéndase por mierda Propiedades enemigas Entiéndase por enemigo Cualquier propiedad Que no sea nuestra De mi facción Que no esté bajo mi Autoridad Autoridad Autorización Iba a decir Vale Y para las votaciones Del próximo episodio Vamos a escoger dos Dejadme mirar A quien nos queda por ahí Creo que nos queda Un compañero Todavía por nombrar Sí Un nombre para compañero Y a ver Quien hay por ahí Que no me suene Quien eres tu Vale Nombre para compañero Y nombre para la mujer De Emiliano Salido del pozo Vale Vamos a ir dejando Por aquí este episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente ¡Te Y ¡Gracias!